¡Hola! Por si no me conocen, yo soy Dani y espero que estén teniendo un muy lindo día. Como pueden ver en el título de aquí abajito, hoy les voy a estar mostrando una idea para que ustedes puedan hacer sus propias libretitas para este regreso a clases, que es de una forma muy sencilla y muy bonito. Al igual de que les voy a estar mostrando cómo las pueden decorar, que por cierto, si ustedes quieren decorar sus libretitas, he hecho muchos videitos de eso, que se los voy a estar dejando por aquí y el link se los dejo en la cajita de información para que vayan y los vean. Y pues bueno, ahora sí sin tanta plática y sin tanto bla bla, comencemos con el video. Ok, para hacer las libretitas, lo que utilicé fue papel cable, que es algo así como cartoncito y lo corté a la medida de una hoja tamaño carta. Por cierto, si a ustedes se les complica un poquito conseguir el papel cable, pueden utilizar o cartulina o una caja de cereal y créanme que cualquiera de las tres opciones les va a ir súper bien. Y pues bueno, lo siguiente que haremos será doblarlas por la mitad. Y para el interior utilicé hojas bond en tamaño carta, las cuales también tenemos que doblar por la mitad. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, para cada libretita yo utilicé ocho hojitas. Y pues bueno, ya que tengan todo listo, lo que sigue es engrapar todo. Y yo le puse tres grapitas, una arriba, una al medio y una abajo. Y aquí voy a abrir como que otro paréntesis. Algo muy importante es que cuando lo vayan a engrapar, por abajo pongan un borrador, porque ahí es donde se va a quedar la grapita, la cual después manualmente iremos cerrando. Por decir, yo me ayudé de una cuchara para poder como que cerrar las grapas. Pero sí, que no se les olvide poner un borrador. Y pues bueno, algo así es como quedan las libretitas. Y ahora lo que sigue es que les voy a estar mostrando unas cuantas ideas para que ustedes puedan decorarlas. La primera idea es con recortes, que para mí es como un clásico, porque siento que es algo que nunca falla. Entonces lo que hice fue que imprimí imágenes que me motivan, que me inspiran, o simplemente de cositas que me gustan. Y pues las fui pegando como que sin un orden, pero a la vez sí tenían un orden. No sé si me da a entender. Y algo así es como queda la libretita. La segunda idea es una que me encantó por completo, y solamente vamos a necesitar una cosa, que son estilógrafos. Lo primero que hice fue comenzar a hacer un rectángulo, porque no quería que las orillitas se maltrataran. Y lo siguiente es comenzar a hacerse en tanto art, mandalas y todas esas cositas bonitas, que en lo personal me gustan muchísimo. Y esto es un poquito más libre, ustedes deciden si llaman el rectángulo, o si solamente hacen por decir una mandala. Esto ya es más a su gusto. Pues bueno, este fue el resultado. Y para la última idea, solamente van a necesitar pintura amarilla y un pincel. Y lo que hice fue hacer un patrón de bananas que ustedes saben que me encantan, y no les tienen que quedar perfectas. Es más, creo que entre menos perfectas les queden muchísimo mejor. Dejen que sus bananas sean perfectamente imperfectas. Y algo así es como queda. Y pues bueno, eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Aquí abajito en los comentarios cuéntenme qué les pareció esa idea de hacer libretitas y de cómo decorarlas. Recuerden que todas mis redes sociales se las voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información para que vayan y me sigan. Ya saben que si les gustó el video me harían muy feliz, como del hombre, si le dan manita arriba. Y pues bueno, ya saben que yo soy Dani, que los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que les mando un beso enorme enorme y que nos vemos en el siguiente video. Bye, 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 bye.